conversaciones desde la coyuntura recibe hoy a fernando tuesta vamos a hablar de su última entrega la reforma política fernando cómo estás qué tal qué tal césar gracias por la invitación gracias por compartir este tiempo con nosotros estás presentando este libro y este libro transita por tu memoria desde la segunda mitad de los 80 por lo menos cuéntanos para comenzar cuál ha sido el proceso que te ha llevado a hacer esta publicación mira con penguin random house llegamos a un acuerdo en el sentido de tratar de hacer un libro basado en muchos trabajos míos que se convertían en también columnas de opinión a lo largo de décadas siguiendo un objetivo claro que era el tema de reforma política he escrito sobre muchos temas pero había uno de particular interés de la década del 80 era sobre el tema de reformas institucionales de tal manera que de un universo muchísimo mayor como unos 700 columnas se redujo a lo que ahora se presenta siendo las más significativas y agrupadas en siete capítulos que tienen que ver con la reforma política para empezar uno primero que tienen que ver con los momentos distintos diversos a lo largo del tiempo de las reformas y luego tratar de ver el tema del gobierno el parlamento la relación ejecutivo legislativo el sistema de partidos el sistema electoral de la misma manera también como el financiamiento de la política y los mecanismos democracia directa entonces están agrupados de manera temática y a su vez de manera cronológica y allí advierto también por lo que hay ideas que han ido madurando otras que ha ido cambiando y otras que todavía permanecen dentro de mis preocupaciones digamos actuales no entonces esto es una suerte también de sistematización repito de de ideas que no solamente se plasmaron en columnas sino en seminarios eventos entrevistas de las cuales terminaron algunas en modificaciones legislativas y no porque yo formaba parte ni del parlamento de forma parte de ningún ejecutivo nunca ningún gobierno pero digamos allí también mi aporte y mi límite porque a su vez por estar tan comprometido con el tema se me atribuye digamos una capacidad de decisión de la que de la que carezco no el libro de alguna manera es una respuesta a todo esto debo decirte ya de algo en términos más de de experiencia mi travesía académica que es que en los 80 mis preocupaciones inicialmente eran y se verán en algunos artículos que repito es una muestra de un universo mayor primero de crítica no de observación de yo me fui a alemania a hacer este doctorado en ciencia política que estuve cinco años y bajo la batuta de dita noelen que uno de los grandes más grandes este académicos en el mundo sobre sistemas electorales y de allí desarrollé ya de manera mucho más conceptual que no comparado además en la región y con y eso me permitió hacer ajustes y pasar a las propuestas una suerte también césar de ciencia política aplicada porque muchas veces se critica a los académicos que bueno esos son teóricos no en el momento de la aplicación es es otra realidad no una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón y efectivamente no falta razón porque en el momento en que esas ideas tú las digamos materializas necesariamente en una modificación legislativa tú encuentras que allí es un terreno que requiere de una finura no este mayor porque estás plagado como no y además como debe ser de un bosque de otras normas que se entrecruzan y entonces repito esto se convirtió también en un ejercicio profesional del que acompañé en diferentes momentos de la reforma sin claro tener la responsabilidad porque solamente proveía de ideas y de propuestas no en estos siete ámbitos distintos de los que repito el trabajado a la par césar y yo formo parte digamos de una comunidad de académicos y funcionarios que generalmente vienen de organismos electorales a nivel de américa latina soy del comité asesor del observatorio de reforma política américa latina lo que me ha permitido estar en misiones de observación misiones técnicas en diferentes países de la región a lo largo de tres décadas e incluso y un honor para mí presidir en la misión de observación de la revocatoria del presidente de méxico el año pasado por encargo de oea que generalmente otorgan digamos o designan a ex representantes ex presidentes ex cancilleres ex políticos y un caso digamos que yo lo siento también como un reconocimiento profesional a un académico el caso no también es un texto que más allá de los siete apartados con los que lo organizas se puede leer de varias maneras quiero hacer una broma teórica contigo que te confieso rondó mi cabeza mientras leía o releía cosas que están aquí no es como si tuviéramos una rayuela de las ciencias políticas porque este libro se puede leer en el orden que el lector quiera mira qué curioso este césar lo tienes a la mano la metáfora es entonces compartida sí pues efectivamente leerse detrás por adelante aun cuando el primer capítulo creo que es este el sombrero ahora en ese tránsito tú te paras frente a la realidad de sistemas políticos efectivamente desarrollados los miras con un universo o con un arsenal teórico formado en escuelas estructuradas y te encuentras con un perú que mientras es visto y con él y mientras las interactúas con él desarrolla un fenómeno muy particular que es la informalidad y que tiene una expresión política sobre el mismo universo en el que los modelos de reformas y los ejercicios de debate sobre la reforma electoral y tu propia actividad como funcionario del estado han intentado tener incidencia pasado este tiempo y a la luz de todos los conceptos que trabajas en este texto qué impresión te da el efecto que la informalidad ha tenido sobre el esfuerzo sostenido por estructurar al sistema político o por darle alguna forma que lo haga eficiente mira la pregunta es no solamente pertinente sino muy importante porque de ahí si digamos en debate con justamente abogados y constitucionalistas nosotros que venimos la ciencia política partimos no de la norma para modificar la norma no sino que ahí si hay un diagnóstico y una investigación de la realidad y evidentemente la informalidad de la política es enorme además es es claro sin hacer ninguna investigación en un país donde las tres cuartas partes del mercado laboral es informal imaginarás que esto no podría ser tan distinto en instituciones como los partidos políticos y entonces justamente desde la parte conceptual relacionada con la realidad las propuestas iban en dos sentidos no puedes hacer normas que y proponer reformas que no se puedan cumplir porque si no hablo que ustedes conocen los abogados mejor que yo hecha la ley hecha la trampa y entonces tienes que ir por un lado y esto era algo que yo ya he desarrollado más y ya en los últimos años y se plasmó mucho en el informe la comisión de alto nivel para la reforma política tratar de repito de hacer normas donde se pueda exigir con incentivos pero también crear desincentivos en este mundo de partidos informales pero a su vez abrir trocha para que esto llegue a un nivel de formalidad mayor entonces esto no es fácil sobre todo cuando quienes tienen que hacer la reforma no son los académicos sino son los representantes que son fruto de la informalidad el debate se hace muy complicado no te puedo decir que ha acompañado la ley yo tengo que vida profesional cuatro décadas acompañado diversos congresos pero el que tenemos ahora claro siempre decimos este peor que todos pero que tenemos ahora es muy complicado porque ya tienes políticos que son casi en sí mismos partidos es porque representan intereses ya particulares muchos de ellos mercantilistas mafiosos pero además políticos amateurs que vienen de otros ámbitos de la vida la sociedad que no están involucrados en la política y se cree como mucha gente también porque así los ven que este es suficiente candidatear entrar al parlamento y la política es algo así como sencillo no y se damos cuenta que no que no es sencillo que requiere experiencia que requiere formación porque van a ser los tomadores de decisiones en el momento que se planea una norma no entonces ahí hay claro proceso de avance pero la reforma política es es eso no un proceso en construcción con idas y venidas avances y retrocesos éxitos pero también muchas veces fracasos no yo diría hasta la mayoría de de hecho no eres normativista dejas en claro a lo largo de buena parte de los ensayos que tu apuesta no es por creer que un cambio de las normas va a producir automáticamente un cambio en la realidad pero tienes una apuesta explícita por la estructuración de sistemas electorales y una apuesta explícita por él por la incidencia que esa estructuración puede tener sobre el sistema político en general y transita según atención explícita también con la fragmentación de los partidos políticos con el transfugismo al que dedicas varios varias de estos de estos textos que has compilado y de varias maneras sobre el modo en que se ha estructurado desestructurado la oferta política a lo largo de este tiempo cuál es tu evaluación al lo que podríamos llamar el cierre de este ciclo por lo menos el ciclo que cierra la publicación de esta compilación de textos cuánta incidencia práctica puede tener la estructuración de sistemas electorales sobre ese sistema que del fraccionamiento pasa al transfugismo y pasa a esta forma de oferta electoral que nos lleva al sistema actual a un parlamento que ha tomado el control del ejecutivo desde elecciones que han sido caracterizadas por la actividad de organizaciones que están bastante lejos de lo que parece ser tu imagen de los partidos políticos en forma cuál es tu evaluación al cierre mira 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 césar en realidad cuando yo digo esto que la sola norma no va a cambiar la realidad sin embargo también soy muy claro que sin ellas en las cosas pueden seguir yendo incluso peor no entonces porque a eso hay que agregar por un lado que es necesario un mayor involucramiento de la sociedad civil eso uno del cual tú ha sido partícipe en los últimos tiempos dos es necesario que el involucramiento lleve también algunos a comprometerse más en la política en el sentido de conformar partidos es necesario mejorar la oferta política y yo sé que es difícil pero es necesario y sociedad civil involucramiento de la gente para construir partidos pensar el país al lado de las de las normas y entonces si algunos tienen efectos más inmediatos y otros digamos de de mediano plazo porque la madura en los efectos de una reforma requieren un tiempo de maduración requieren un tiempo de maduración no entonces en el informe del de la comisión de alternativa para la reforma política justamente proponíamos algo del que repetimos a veces también se dice pero que no se hace la reforma requiere ser diseñada pensada y aplicada de manera integral de lo contrario los efectos que cuando se presentan normas dispersas para simplemente enfrentar algo puntual los efectos van a ser limitantes e incluso pueden ser o se pueden abrir espacios de efectos contrarios entonces es en pocas palabras sistémicos se requiere necesariamente una reforma política y de eso ha llegado a ser césar un tema de agenda pública como nunca antes en la historia nunca en el perú ha habido un tema llamado reforma política que ha sido instalado sobre todo en el último ciclo que empieza en el 2016 hay un segundo eje muy duro en el texto que es la insistencia en la subrepresentación duro digo porque es contraintuitivo en el lenguaje común se asume que un parlamento deslegitimado no debería crecer el crecimiento podría multiplicar necesariamente el gasto y tú planteas ejemplos tan directos como comparar el número de congresistas del perú con el de israel y comparar la masa de población a la que representan en uno y otro lugar en plena crisis de la representación sigue siendo la subrepresentación un problema sigue siendo lo de césar pero obviamente como propuesta nuevamente tiene que ser integral porque si es que el parlamento se preocupa simplemente en crecer la gente lo va a rechazar y ya rechaza entonces la idea misma ya ni siquiera la querrá discutir entonces no solamente el tema de la idea de la propuesta sino quienes son los portadores de de ella de hecho nosotros estamos subrepresentados pero para recordar nada más a unos capítulos del del libro nosotros somos el quinto país en términos de población de población electoral debajo de brasil argentina méxico y ligeramente colombia tenemos el quinto teníamos el número congresistas también en quinto lugar hasta la constitución 93 hemos pasado a ser décimo 14 décimo 14 tenemos el mismo tamaño del parlamento de uruguay que tiene 129 sus cámaras de diputados somos mucho más grandes en términos electorales que bolivia chile y ecuador y tiene un número de parlamentarios mayor claro la respuesta ante esto es sí pero los nuestros son los peores no porque bajo ese argumento este ya no seremos 130 sino si es tan malo el número entonces porque no lo recibimos 60 30 no porque no bajo ese argumento en cambio el argumento viene creo que debe ser enfrentado de una distinta manera si tú le dices por ejemplo a representante de madre de dios que tiene uno si quiere tener más representantes para además tener mayor posibilidad de que canalicen sus intereses si a los de tumbes a los de pasco a los de vantiavelica a los de loreto le dice si es que en realidad quisieran tener no solamente mejores sino un mayor número de representantes seguro que la mayoría diría que sí bueno sumas eso y te das con un número mayor pero además porque esto del número no es cualquier cosa hay una relación justamente en la democracia que es representativa cuántos ciudadanos o electores representan cada parlamentario muchas veces no hay un número exacto depende de país en país y es por eso que porque crecen los parlamentos en los países porque crece la 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 población lo que ha ocurrido que es que en la constitución 93 se cercena el parlamento que antes era de 240 120 la mitad no con una crítica durísima de un discurso antipolítico y antipartidario de parte de fujimori la gente aplaudió pero que no se dan cuenta es que en el año 92 éramos 12 millones de lectores para 240 congresistas ahora tenemos más del doble de lectores 150 perdón 20 más de 25 millones de lectores para la mitad para 130 pero entonces es difícil de representar es como si es que por ejemplo en un centro de salud tú tienes no sé 50 médicos para 10 mil personas y tienes que atender 8 horas al día y más o menos atiendes una media hora a cada este paciente por más que tú tengas los mejores médicos si tú duplicas de 50 mil que tienes que atender a 100 mil con el mismo número de médicos obviamente vas a reducir la digamos el número de atención y esta va a tener dificultades pues tú ves por el mundo congresistas están en tres comisiones no o en cuatro comisiones hasta el mejor congresista no le va a alcanzar el tiempo no puede cumplir sus funciones ahora lo que ocurre en su parlamento que encima de eso son irresponsables estás el comercio de otra vez sacó por ejemplo número de inasistencias y tardanzas que tienen los congresistas están comprometidos el 90% el 90% de una actividad que tienen que tener estar concentrados a tiempo completo salvo que enseñen en una universidad a tiempo completo entonces acá la cosa puede bastante no hay mucho que decir sobre la representación pero tu punto es fuerte sin siquiera podemos tener una relación adecuadamente dimensionada entre representantes y representados pues entonces parece fácil deducir que el divorcio entre ciudadanía y representantes se va a multiplicar ahora el texto atraviesa en buena parte de tu producción la crisis 16 y 19 que paradójicamente es acaso con la que mayor insistencia se ha usado bien o mal es otra cosa textos constitucionales para resolver las disputas entre gobierno y parlamento hasta la situación actual y cierras con palabras finales donde marcan la importancia de sintetizar este proceso y pararse de cara al futuro cuál es desde tu imagen de las cosas el destino razonable y apropiado de la regulación y de las relaciones entre un parlamento diminuto y un gobierno que tú dices está parlamentarizado pero con los hechos ha sido devorado por el congreso en el último periodo en el perú no suele debatirse en épocas en donde evidentemente no hay crisis no que son pocas pero bueno han habido momentos no no hace una preocupación yo sí tengo preocupaciones pero porque vienen claro del diagnóstico de la academia pero eso no eran preocupaciones entonces cuando viene la crisis se desnuda los problemas del edificio institucional se desnuda y entonces ahí tú ves esta suerte de presidencialismo parlamentarizado yo escribo un artículo que se llama el perno y la tuerca que son de dos digamos modelos tipos distintos y lo que se ha querido hacer es forzarlo cada vez más pero nunca va a llegar a cumplir digamos esta función de relación entre uno y otro porque son de dos modelos distintos somos el único país en la región que tiene casi todos los mecanismos del parlamentarismo y entonces en situaciones de crisis esto se devela se devela entonces el perú ha transitado casi como un péndulo entre un presidente que ha tenido una mayoría absoluta donde el parlamento ha sido absolutamente subordinado no el mayor momento de esto garcía 85 90 no una crisis espantosa pero una mayoría aplastante donde no había control político de ningún tipo y tienes el otro lado momentos en donde los parlamentos eran mayoritariamente opositores y que nunca se resistió desde bustamante 45 48 pasando por belagún de 63 68 el mismo fujimori 90 92 y el ciclo que viene del 2016 en adelante entonces el problema de de nuestro congreso y nuestros congresistas es tratar de reformar aquello que lo tienen al frente por ejemplo vamos a reformar la constitución porque ahí está castillo y se les decía oiga reformar la constitución es como para tener un diseño hacia adelante porque si no se van a devorar a los próximos presidentes en adelante en el caso del mal uso inadecuado de la figura de la vacancia que no es un mecanismo de como se suele decir de equilibrio de poderes para mí es necesario desmontar las armas nucleares de este diseño que hasta ahora nos ha sido negativo mira en eeuu que es el presidencialismo del que de una parte traemos no tiene ninguna figura y funciona en otros países también en algunos otros países tiene uno que otro mecanismo parlamentario pero yo creo que esto hay que revisarlo es necesario pensar nuevamente no en el gobierno actual no es que lo tenemos no tiene a volarte no es pero castillo no es este pero pablo kuchinsky sino en adelante esto sin embargo no es fácil con los congresistas que tenemos al frente la reforma política en fernando comencé mencionando la rayuela por la facilidad de leerla de varias maneras de varios ángulos pero ahora se me ocurre el balance y liquidación del 900 que escribió en su día dice alberto sánchez es este el texto síntesis de un fernando tuesta que está preparado para abordar el ciclo de debates sobre reformas institucionales que debe iniciarse en este periodo bueno esto es este también promesa y realidad no vengo preparando otros textos también y seguir en el debate político creo que los académicos sobre todo en nuestros países esto no sucede tanto en eeuu europa tenemos que estar involucrados de manera mucho más activa y desde mi punto de vista de manera personal esto condensa de alguna manera también mi aporte con todas las limitaciones que de hecho tiene pero que creo debe animar al debate en un contexto cesar muy difícil en un contexto de polarización donde se estigmatiza con mucha facilidad a mí se me atribuye cosas pues increíbles que soy responsable dice de la crisis política del país o sea se me sobredimensiona cuando en realidad yo el único cargo público que he tenido es del 2000 a 2004 como jefe de ompe de hecho se pasó es un momento en donde en ese momento y no en la revisión de la historia aparecen como elecciones transparentes justas y el nivel de credibilidad de las instituciones electorales creció enormemente no pero y entonces si yo quiero seguir digamos este desarrollando las las ideas en distintos foros eventos escribiendo investigando y creo que como repito del mundo de la academia es donde debemos este aportar y en eso es mi apuesta también la reforma política de fernando tuesta un texto al mismo tiempo testimonial y también de compilación de todo lo que hasta ahora fernando ha escrito un texto que anuncia lo que seguirá muchas gracias fernando por este rato muchísimas gracias por la entrevista hasta otro momento